¿Aire? Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Víctor Pet. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, me gusta estar con ustedes. Hoy vamos a tomar un tema de reciente actualidad, que fue la lectura del fallo que condena a Nayib Alarza a 25 años de prisión por el crimen cometido el 29 de diciembre del año pasado. En la sala solo estuvieron presentes los abogados y ningún familiar de su entorno, digamos. Otro de los puntos en que fue el tema de las redes que dijo que fue una condena ejemplar debido a lo rápido que se resolvió el tema de la condena. ¿Vos qué opinás, Aire, sobre el tema? Y sobre, bueno, el chuta convulsionada, pero no por los carnavales, simplemente por el tema de la condena a Nayib Alarza. Sí. Esta cultura abogada que pretendía ser ella, que tenía, ¿no es cierto? La perpetua. Sí, pensaba. Bueno, el tema es que los abogados de la víctima, ¿no es cierto?, consiguieron sacar adelante el tema muy rápido y no consiguió la defensa de Nayib, por ejemplo, hacer unidad. Y ellos llevaron a que sea violencia de género. Sí. Y ahí salieron, lo cierto, violando. Muchos apoyan que fue el tema de a negociar por ser su expareja, digamos, y a tomar el arco de su padre y disparar contra Fernández y quitarle la vida, ¿no? Aparte, como está el tema del feminismo en el tema de actualidad, se decidió atacarla directamente a ella. Efectivamente, sí, sí, sí. Se usó mucho el tema de las redes, para que la condena se acelere demasiado. Tampoco otros casos que todavía llevan años en la justicia. Eso. Ese es el tema. Y, no, no, lo que pasa es que por las redes también tuvieron que parar un poco, porque se estaba un poco convulsionada la mierda. Estaban muy ensañados con Nayib y le daban con un palo, y muchos se juntaron para festejar esta condena ejemplar y aplaudir, ¿no? Por el tema, que es un tema muy delicado para andar festejando como si fuera un gol, ¿no? Porque hay gente que se lo toma muy a ligera y no olvidemos que está presa en el tribunal de... Sigue en la provincia de Guayaguaychú, en el tribunal del Menor y la Mujer, que hay hasta un año para que la querella pueda revertir el fallo o que se cambie realmente el tema de la... El carácter con el soto. Sí, yo creo que es introversivo. Sí, estábamos buscando el carácter o si no directamente cambiar el tema de la resolución del caso. Pero hasta un año tenemos así. Bueno, vamos al corte y después seguimos con más información. Gracias.